¿Qué te va a interesar a vos? ¿Sabés quién tiene más músculos? ¿El hombre que el ser humano? Ubíquenos, ubíquenos, nos va a hablar de naturaleza. Sí, porque a vos te gustan los datos de la naturaleza. Los datos judíos, sí. Estos de los amaritos. Las orugas tienen alrededor de seis veces más músculos que los seres humanos. Esto es increíble. ¿Seis veces más que los seres humanos? Total. Claro, se van como arrastrando. Este pequeño animalillo posee entre 2.000 y 4.000 músculos según la especie. El tamañito de los músculos. Mientras que el hombre posee solo unos 600 músculos. Mirá, la oruga tiene 2.000 y 4.000 músculos según la especie. La vida de la oruga tiene el foco puesto en su crecimiento, dice este estudio. Desde que nace, crece exponencialmente en pocas semanas, aumentando su masa corporal en mil veces o más. En un par de semanas, aumenta mil veces. ¿La oruga se convierte en mariposa? No. Eso es lo que dicen, pero no sé si todas las orugas son mariposas. Es un buen libro. No todas las orugas son mariposas. Ah, oficio. Durante la fase larvaria, debe consumir lo suficiente para sostenerse en la adultez y poder completar su metamorfosis. ¿Me se acordó del larva, se acuerda? Con Gil Zuller, con Polino. Y el larva. ¿Cuántos cambios en esa vida, no? ¿El de la oruga? ¿Cómo la oruga? Porque vamos cambiando, vamos reciclándonos. Total. El cuerpo entero se recicla, ¿sabía usted? Las células. Mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene miedo. Mi cuerpo pide salsa. Mi cuerpo dice quiero. Le quiero contar algo a Mavi para que me envíe. A ver. ¿Sabe qué almuerzo hay? Ah, colita de cuadril. Papas fritas. Agarré una papa, la corté y la freí y dije, me importan un bledo los rollos, las pancitas. Me comí una papa frita. Quiero una papa frita. Ay, Dios mío. Una papa frita. No hay mejor sensación, dicen, que es cuando vos no tenés en cuenta de que en tu heladera dejaste una rica comida. Sí. Y te acordás abriéndola, ¿no? A mí me pasó eso. La comida entra por los ojos, ché. Sí. Estaba haciendo una tarta y me olvidé que yo tenía medio lomito que no había comido la noche anterior. Oh, qué lindo cuando sobra. No sabía qué hacer. Yo hice a hacer un pastel de papas. No sabía si comerme el lomito o comerme la tarta que se estaba en el horno. Y tuve un... Pero voy a hacer una cosa nueva con el pastel de papas. ¿Qué le hizo? A la papa... ¿Qué hice? A la papa... Le cuento un truco después de la papa, diga. A la papa, ¿viste la papa? La herví... La herví... La herví... La panamérica. La pizaz. La pizaz. Y le puse dos huevos y pan rallado. ¿Dos huevos qué? Huevos crudos. Huevos crudos y pan rallado. ¿Y qué hace esto? Y entonces... Y se me quedó como dorado, crocante. Pero el primero... Ah, claro, la capa fue. A la capa. Primero para la carne. Yo lo hago. Yo lo hago. Puré, carne, puré. Así lo hago. Bien. Entonces le puse el pizito de eso. Y la carne, era la carne que vea sobre... No, la cual dice cuadrilla pico. De la patita flambeada que yo comí al mediodía. Un pastel de pata flambeada. De pata flambeada. Mirá. Le puse aceitunitas. No, pero usted que tiene hijos, está apurado. Qué rico. La papa no se hierve más en una olla, esperando que el agüita... No diga. No. ¿Sabe cómo hace? ¿Cómo se hace? Agarran, escuchen bien del otro lado también, porque me salvó la vida. A ver. Agarrá las papas, así sucias como está. Dos papas, por ejemplo. Agarre dos papas medianas, señora. Sí. ¿No le lavas? Las mete en una bol... No, no, no las lavas. Las mete en una bolsita de nylon. Sí. Le hace nudito la bolsita, algo suave, un nudito. No la sierra hermética. Nudito. Un nudito, una bolsita de nylon. Le hace unos huequitos con un cuchillo. Pac, pac, la pincha. ¿Pincha la papa? No, pincha la bolsita. Como para que entra airecito. Y la mete en el microondas. Microondas. Cinco a ocho minutitos. Por qué hagan así. Termina los minutitos. Ahora para el programa. ¿Te conviene? Oiga, taladrante. Estás hablando muy empito. Abriste el microondas. Cinco, diez minutos en el microondas, bolsa, ahí adentro papas. Cinco, diez minutos. Abre el microondas. Ojito con quemarte porque la bolsa se calienta. Saca con mucho cuidado las papitas. Abre la bolsita, la mete abajo la canilla. Empieza a pelar las papas porque se le sale la cáscara y ya están hervidas, señora. Me lo enseñó mi amigo Ariel Loza, mi odontólogo, que le mando un golazo. Un golazo. Un golazo. Es un embol estar esperando que llegue a la papa. Me diste un año más de vida. No, le juro que... Te juro porque... Hasta que llegue el microondas, sí, 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 sí. En el microondas, cinco, yo me... Voy a probarlo. Bájate. Ahí nomás la hace pura. Ayer sube hirviendo como una... Pero en el acto, así, ta, ta, ta. Así, boludeando, boludeando. Un micro, un micro, un nuevo micro, un bloque. Este programa le salva, le facilita la vida. Todo, todo. ¡Cocky Chef! ¡Cocky Chef! Vamos. Nos faltó un segmento. Es buena señal.